Buen día, buen día oficialmente. Había hace muchos años un texto que se lo atribuyeron a Borges, erróneamente, en realidad era una escritora que a los 85 años, y sintiendo que le quedaba poco, hacía un raconto de su vida, diciendo que cosas no volvería a hacer, porque no lo había disfrutado y porque sentía que se estaba muriendo. Decía, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima cometería más errores, no intentaría ser tan perfecta. Yo iba a todos lados con un paraguas, con un... Muy lindo texto, no sé por qué se lo atribuyeron a Borges, pero bueno. La versión actualizada, por ejemplo, pensábamos, podría ser, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima me mandaría más cagadas, porque probaría más cosas. No intentaría ser tan perfecto ni en pedo, es muy estresante, y la verdad que no te dan un premio por eso. Sería más boludo de lo que fui, todavía, o al menos me haría mucho el boludo, y me tomaría muy pocas cosas en serio. La verdad, me bañaría menos. No sé desde cuándo me tomé la obligación de tener que ducharme todos los días. Haría más viaje, conocería más, no dejaría un bodegón sin ir a morfar, una cancha sin visitar, un teatrito, un bar que haga buenos tragos, un pueblo chico, turístico, para rajarme un fin de semana. Nada. Sí, me cuidaría un poco, pero ni en pedo me privaría, a veces, de una buena hamburguesa, una buena napolitana, una buena milanesa caballo, ni en pedo. Me parece que viví demasiado sensatamente y prolijamente todos los días de mi vida, diría el texto actualizado. No me quejo, tuve mis momentos de alegría, lo único que trataría de multiplicarlos. Si volviera atrás, me procuraría una vida con todos los buenos momentos posibles. Si la vida, finalmente, es eso. Un conjunto de muchos momentos. Y este es uno. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin el Google Maps, sin la credencial de la prepaga, chequeando todo el tiempo los me gusta de mis posteos, haciéndome mala sangre si me cruzaba con un hater en Twitter. Ni en pedo gastaría un minuto del día preguntándome qué van a decir los demás, si igual me van a criticar. Y ni en pedo le diría a alguien, estás más gordo, estás más flaca, qué te hiciste en el pelo. Esa persona tiene espejo. Si pudiera volver a vivir, le daría más bola al tiempo, ahora que sé lo que vale. Y gastaría bien la vida que me dieron. Así, cuando esté muy hecho pelota, y lo único que me quede sean los recuerdos, la película para volver a ver, sea bien divertida. Así, no me pasaría lo que le pasó a esta mujer. Escribió, tengo 85 años, me estoy muriendo, y me arrepiento solamente de lo que no hice. Una idea para este viernes que, deseamos sinceramente, que sea el mejor viernes de tu vida. Gracias.